El entrenador que le echó sal al campo enemigo y fue campeón del torneo. Mira cómo este entrenador está tirando sal en el campo del rival. Y al final, ¿qué crees? Le salió bien y fue campeón del torneo. Octavo Matosas, quien era el director técnico del León, salió a la cancha del Pachuca y disimuladamente tiró bastante sal sobre el campo. Y es que se jugaba ya la final de la Liga MX. Como su equipo había perdido el partido de ida, se le hizo fácil hacer este ritual para darle la vuelta al marcador. Coincidencia para unos y no para otros. El León, equipo que él dirigía, se coronó campeón de la Liga y remontaron la eliminatoria. Además, su ritual no se quedó ahí. A los aficionados del Pachuca no les gustó para nada este gesto del técnico. A la próxima vez que regresó al estadio, le arrojaron sal en la cara.